¿Cuál es el espíritu de la búsqueda? Yo creo que es muy importante recuperar el espíritu de la búsqueda. El espíritu de la búsqueda es intrínseco a la vida humana. Como las plantas que tienen ramas que salen de los árboles, ramas horizontales, pero también una dirección vertical. Yo diría que tenemos una dirección horizontal en la vida, que es la de la supervivencia. Es más, como una búsqueda de más de lo mismo, una búsqueda de expansión. Y que ahí tendemos a quedarnos demasiado, nos absorbe tanto el movimiento horizontal que descuidamos el movimiento vertical, pero que venimos al mundo para hacer un trabajo en nosotros mismos. Es decir, dicho en otro lenguaje, vivimos para completar nuestro desarrollo, para hacer un desarrollo. Pero este desarrollo es ese viaje interior, que es, en cierto sentido, vivir en cierto sentido es más que vivir. Es como si el movimiento horizontal es puro vivir, pero como se ha dicho, no solo de pan vive el hombre. Ese movimiento vertical es algo que se produce en la medida en que uno siente que le falta algo que no es de este mundo. Pero hay algo válido, es como si hubiera una sed metafísica en nosotros, eso que yo llamaba buscar la verdad antes de saber lo que fuera. Es como una aproximación, llamarlo la verdad también. Es una búsqueda de un conocimiento vivido. Quien lo vive, tal vez podría llamarlo una búsqueda del ser. Y también tampoco se puede separar de la búsqueda del amor, porque es como si uno que no ama tampoco siente que es. Estamos buscando, y nos equivocamos porque estamos buscando el amor de los otros. Amame y así saciaré mi sed. Y eso nos distrae, que eso no nos va a dar mucho. Buscamos intensamente el amor de los demás, pero cuando lo recibimos no basta. No basta para que nos sintamos amados si es que no nos amamos a nosotros mismos. La felicidad, la salud mental diría yo, la salud mental es un estado feliz que tiene en sí, estructuralmente, es un estado feliz que viene de que uno está amando. Puede ser el amor que uno le tiene a una persona, puede ser el amor que le tiene al mundo, puede ser el amor a la belleza, puede ser el amor a lo divino, de las personas devotas, puede ser el amor a la justicia, hay distintas formas de amor. Si uno no tiene amor, se siente bastante vacío y se pregunta cuál es el sentido de la vida. La mejor búsqueda es una que uno no sabe lo que está buscando. Uno diría que es muy idiota no saber lo que uno busca. El mundo nos dice que hay que saber muy bien lo que uno busca. Hay que tener las ideas claras. Pero los que se insisten demasiado en aclararse las ideas generalmente se equivocan. Porque lo que estamos buscando no está en el mismo plano que estamos viviendo ahora. Lo que estamos buscando es una dimensión superior que no entra en el mapa de nuestra mente intelectual. También en el mundo del espíritu. Es como si el viaje interior lleva a algo que visto desde el punto de vista de la mente puramente racional es como nada. Visto desde aquí, eso que buscamos, más vale llamarlo nada. Porque cuando lo llamamos de otra manera ya empezamos a equivocarnos, a confundirla con algo que comprendemos. Dentro de nuestro mundo tan limitado. Hasta llamarlo Dios puede ser un error porque Dios es un inconveniente para encontrar a Dios. La idea de Dios puede limitarnos. Pero no llega a Dios uno que tiene ideas preconcebidas. Hay que ser muy receptivo. Hay que saber desarrollar un oído más sutil. En el budismo hay un término, se dice la atención sutil del nirvana. El nirvana es el mundo de la iluminación, pero la palabra quiere decir extinción. Es como el momento en que todo esto que sabemos, todo esto que conocemos, es como si no existiese. Es como si muriésemos a lo conocido porque comprendiésemos que esto es como un pseudopodio de algo mucho más grande. Como si todo esto fuera una sombra de algo que está en otra dimensión y hacia lo que la mente puede llegar. Como en el mito de la caverna de Platón, famoso como que esto fuera un reflejo. Nirvana es como decir el que llega a la sabiduría muere hacia el mundo. Es decir, después viene al mundo y trata de hacer algo en el mundo también, pero se necesita como supeditarlo todo. Se necesita una disposición como de morir al mundo para encontrar el otro. Es como si uno en cierto momento de la vida llegara a un abismo y diciéndole no, ya no me interesa todo lo conocido, tengo que seguir adelante. Pero si le queda adelante, es caer al abismo. Y parece que hay gente que prefiere lanzarse al abismo que seguir siendo mediocre. Hay gente que ya no quiere lo que conoce, lo que vive. Es un gesto interno, no se trata de atropellar por una motocicleta. Se trata de una despedida al mundo en otro. Pero los que se lanzan al abismo, los que sueltan amarras de todos los conocidos y los deseos de cosas conocidas, a eso como que eso aprendieran a volar. Así que la cura para el dolor es algo así como el desarrollo de la conciencia. Es algo así como estar despierto a lo que ocurre. Estar con los ojos abiertos en el mundo, hacia afuera y hacia adentro. La mayor parte de la gente mira muy poco hacia adentro. Es muy difícil entrar en el dolor. Somos inconscientes justamente por eso. Porque mirar hacia adentro lleva a intuir que hay... Eso sería como un descenso a los infiernos. Porque llevamos tanto dolor que hemos decidido que... No se puede vivir con tanto dolor, no se puede vivir en el mundo práctico. Si uno se identifica con el cuerpo, imposible trascender el dolor. Si uno se identifica con el mundo emocional, también es imposible trascender los dolores causados por la sed de amor y la frustración amorosa. Pero hay un punto de vista distinto. Podemos llamarlo identificarse con la nada. Es como mirar desde el vacío lo que uno es. No es el mundo intelectual, que los pensamientos van y vienen, como las sensaciones van y vienen. Dicen que si no es el mundo intelectual ni el físico, tampoco el emocional, por muy convincente que uno sienta, yo soy esta rabia, yo soy este dolor. Dicen los que han llegado bien a eso y que conocen el camino. Dicen que el desapego se basa en que realmente uno no es eso. Que estamos equivocados al identificarnos con el contenido de la mente. Que nosotros somos el contenedor de la mente. Somos algo así como el contexto o el espacio en que todas esas percepciones se dan. El ritmo de vida que llevamos es bastante ensordecedor. En cierto modo ensordecedor porque nos distrae de nosotros mismos. Yo estoy convencido que estamos en esta vida para crecer y para fortificar, para dar fruto. No solo para comernos todo lo que se nos antoja, todo lo que encontramos en nuestro camino, pero para desarrollarnos. Y este desarrollo no siempre es fácil. Es un poco como si se nos hubieran invitado a un planeta que es un purgatorio. Tenemos que aprender cosas que duelen. Se nos mandó un mundo difícil. Entonces si estamos para crecer, no estamos solamente para crecer horizontalmente. Más poder, más dinero, más bienes. Estamos para crecer también verticalmente. Y de eso se sabe poco. Ni los psicólogos saben del crecimiento vertical más allá de unas tres, cuatro cosas. De los aspectos de la transformación. ¿Qué es esto de la transformación? Si uno compara a una persona antes y después. ¿Qué gana una persona con la transformación? Eso diría el mundo empresarial. Si uno quiere venderles transformación a los... ¿Qué ganamos con eso? ¿Sirve para la producción o no? Bueno, lo primero es que la transformación es un paso de la relativa en conciencia a una mayor conciencia. En la salud mental una persona es feliz porque está queriendo algo o alguien o algo. Está dando amor. Más de una clase de amor en realidad. Está funcionando amorosamente. Y eso se vive como si lo que se necesitara es recibir amor. Las arugas comen, comen mucho, son muy voraces. La mayor parte de las personas porque les faltó amor en la infancia se quedan pegadas en esta, lo que se llama oralidad, en el psicoanálisis. Somos como unos caníbales enmascarados que decimos para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces ahí la búsqueda del amor se transforma en una pasión que absorbe tanto que no se puede hacer otra cosa. No se puede amar cuando se está buscando tanto amor. Bueno, ¿quiénes somos? Somos... Depende del lenguaje que uno habla. Hay un libro de Alan Watts que a mí me gustó mucho cuando apareció. El arte de ser Dios, más o menos, se llamaba The Art of Godmanship. Y decía, si una persona en nuestro medio dice soy Dios, se lo mete en un manicomio. Pero si alguien en la India dice soy Dios, hay una cultura al respecto, tal que la gente le dice, ah, felicitaciones, por fin te diste cuenta. Cuando en el budismo se dice, se habla del no yo, eso quiere decir que los seres separadamente no tienen un ser. El ser radica en el todo. Todo está unido a todo lo demás. Yo soy parte de la tierra, yo soy parte del agua, yo soy parte de cadenas causales que pasan a través de mí. Y cada uno de nosotros somos como momentos en la... Y así como momentos en que las nubes toman ciertas formas. No, ya no soy el buscador sediento que estaba haciendo esfuerzos por crecer más rápido. Llega un momento en que mis esfuerzos de tantos años empezaron a dar fruto. En el budismo se habla de una fase de fruición del camino. Lo que llamamos el mundo está construido de las impresiones sensoriales y de las reacciones emocionales y de nuestros impulsos. Son los actos de la mente y estos actos, los fenómenos mentales del pensar, sentir y querer son como los reflejos de una superficie móvil del agua. Y porque estamos viviendo en esta superficie de la mente, de nuestros fenómenos mentales, no estamos viendo la mente misma. ¿Quién se ve la mente más allá de los fenómenos mentales? ¿Quién puede decir, tengo conciencia de mi conciencia? No conciencia de mis pensamientos, conciencia de mis fantasías, pensamientos de mis emociones, de mis deseos, de mis carencias. ¿Quién puede decir, tengo conciencia de mi ser? Bueno, eso es lo que buscaba Heidegger en el instante. El estar aquí, la conciencia del estar aquí. Los que se han asomado a eso, no filosóficamente, sino vivencialmente, se encuentran con que la conciencia del ser está más allá del pensamiento y esa conciencia del ser, en cierto modo, está más allá del mundo. Está en un estado en que no hay sujeto ni objeto. Se lo puede llamar la conciencia indiferenciada. Es como nada. Es como una nada, pero una nada consciente. Y una nada que es como estar de vacaciones del mundo. Es como que en lugar de salir al mundo se queda sin prestarle atención a nada en particular, pero que va cultivando una sensación de estar consigo mismo. Y la imagen del budismo es que tenemos que pasar de la conciencia de los reflejos en la superficie del agua a la conciencia del agua misma. Que la mente es como el agua, que no se ve a sí misma. Nuestro ser no se ve a sí mismo. Aunque tal vez pueda ser despertada la conciencia del ser por el encuentro con la muerte. O puede ser despertada la conciencia del ser por el dolor o por las carencias o por la muerte de otra persona o por la casi muerte de un accidente automovilístico. Es una experiencia muy rara y que no tiene cabida en nuestra cultura la experiencia del ser. Tal vez lo que más satisfactorio sea es conciencia desnuda o presencia desnuda. Es como un saberse que uno existe, el sentir de la existencia. En eso radica el sentido de la vida, pero no es una cosa que nos apetezca. Es decir, apetece en el sentido negativo de que cuando una persona no tiene ese sentirse que existe está tratando de rellenar ese vacío con toda clase de sustitutos. Quiere sentir la intensidad de la vida, lo curiosamente, quiere sentir que lo quieren, que lo quieran mucho, que lo mimen o quiere mucho aplauso o quiere tener muchos conocimientos. Todos estamos viviendo a partir de este anhelo de llenar un vacío fundamental de que no nos sentimos que existimos. No sabemos que existimos, pero no sabemos que siquiera nos falta eso. ¿Tú has accedido alguna vez o accedes a ese estado? Yo accedo intermitentemente, no he llegado a la permanencia de ese estado. Cada vez nos tornamos más en esclavos de una fuerza de producción, de trabajo, que nos va esclavizando en cierto modo y deshumanizando. Deshumanizando. El olvido de nosotros mismos es al mismo tiempo el resultado y algo que permite que vaya empeorando la situación. Es como que perdemos el punto de referencia que es el sentido del vivir. A mí me ha gustado mucho la imagen de que estamos viviendo en una habitación solamente de una casa que tiene muchas dentro de nuestras mentes, que nos vamos transformando en seres tan racionales que incluso ese nombre que nos hemos puesto como especie de Homo sapiens sapiens parece traducir una cierta arrogancia que tenemos de ser inteligentes ante todo, como si la inteligencia que fuera lo que más cuenta en el mundo. La inteligencia que tenemos es más que nada una inteligencia práctica, tecnológica que adora a la ciencia, pero hemos perdido la inteligencia que los antiguos llamaban sabiduría y es necesario tener una una actitud de más aceptación del dolor. Un dolor que sirve. Hay dolor inútil en la vida, hay bastante dolor inútil, pero también hay un dolor útil que es como un dolor del crecimiento. Yo muchas veces le he preguntado a grupos de personas qué es lo que más le ha servido en la vida y las cosas dolorosas, las frustraciones, las pérdidas, la muerte de otros generalmente son despertadores. no sé si es posible una transformación profunda, una mejor... Sí, transformación es la palabra, sin pasar por alguna pena, alguna... no solo la desencadenante, sino que los esfuerzos mismos, algún sacrificio. Y yo digo que para que eso no falle, para que pueda ser posible eso de ama al prójimo como a ti mismo, había que aprender a amarse a sí mismo, porque la gente ignora que se odia a sí misma, se desprecia a sí misma, se tiraniza a sí misma, la gente tiene muy mala relación con sí misma y no lo sabe porque hay una peste de ignorancia, que se manifiesta en una total ignorancia de eso que Sócrates predicaba como lo más importante de la vida que es conocerse a sí mismo. Si uno no se conoce a sí mismo, no sabe lo que pasa por dentro y no hay necesidad de arreglar nada. Así que entre las competencias existenciales yo incluyo esos tres amores, el amor a uno mismo, el precepto cristiano, pero con el autoconocimiento y diversas formas del autoconocimiento, como saber lo que a uno le pasa momento a momento, poder estar en el aquí y ahora, o el autoconocimiento que es armar el rompecabezas de la vida, entender la propia vida, entender las relaciones humanas, entender la propia personalidad y otras cosas también, como la libertad y el desapego sin los cuales no hay sabiduría. la ciencia está muy sobrevalorada, diría hoy. Hay una especie de ilusión que la ciencia tiene todas las respuestas y tenemos dos hemisferios cerebrales, uno científico y otro humanista, uno racional y otro intuitivo y creo que es vivir a medias, creer a pies juntillas en todo lo que dice la ciencia porque la ciencia ignora lo que no conoce, no se interesa en lo que se interesa esa parte de nosotros que llamamos intuición y que a veces se traduce en fe. Hay intereses creados en que la sociedad siga como es y la educación es el principal recurso para que la gente esté dormida. La educación está diseñada para que la gente sea igualito a sus papás. Es decir, se dice que es para transmitir valores pero es para transmitir pestes porque todo el mundo está enfermo, todo el mundo está descontento, todo el mundo es incompleto, todo el mundo está buscando si no se encuentra y la educación no ayuda a nada para eso sino que más bien contribuye a que la gente le dé su vida a la tarea inútil de recopilarla. Le metan información en la cabeza en la era de la información donde mejor sería ir al cine o ver Google. Aprender cosas intelectuales no es verdaderamente aprender. La gente debía aprender a vivir y aprender cosas que sirvan para vivir. Hay una especie de eficientismo en la educación que hace que no sea eficiente porque se le quiere meter demasiado presión en los contenidos dejando de lado a lo humano. La gente no quiere aprender en esas condiciones. Los niños no llegan al fin de la escuela incluso los que viven en la universidad no llegan al fin de la universidad porque hay un llamado a ser un llamado a ser persona o al llamado a algo más que aprender cosas. La universidad no merece llamarse universidad ya si no tiene un contenido de algo universal. Las escuelas profesionales se han transformado meramente en eso en escuelas técnicas. Se enseña a hacer medicina se enseña a hacer ingeniería se enseña a hacer puentes se enseña a hacer misiles pero no se enseña a ser persona y yo creo que debía ser al revés para ser un gran empresario hay que ser una gran persona para ser un gran comunicador hay que ser una gran persona antes. a las cinco de la mañana ya me estaban llamando por teléfono a la policía que se había desbarrancado el coche y tuve una época como le decía bueno nunca he llorado de esa manera en mi vida de día en día hasta un cierto momento en que comprendía algo que me transformó la situación completamente y me sentí más como en presencia de mi hijo como si de ahí en adelante me acompañase en forma que con una cercanía una intimidad que no había tenido mientras vivía había conocido yo a este maestro espiritual llamado Oscar Hichazo de quien me hablaban como un hombre que venía de la misteriosa escuela y en respuesta a mis dudas me dice te voy a mandar al desierto a hacer un retiro de 40 días es una técnica muy vieja pero que muy poco conocida y yo he visto que tú eres una persona apta para hacer este proceso el efecto que me hizo el desierto tuvo mucho que ver con la muerte de mi hijo yo fui impulsado como que el combustible de la energía que puse de la motivación que puse el ponerme a fondo en esta oportunidad fue que yo tenía que darle sentido a la muerte de mi hijo es como si yo me hubiera dicho pero no lo ponía en palabras solo podría tener sentido que él muera si yo nazco si yo paso a otro plano entonces tendría sentido su muerte para esto como si hubiera venido él a la vida durante 11 años para después irse como que me hubiera hecho el regalo de partirme el corazón abrirme al amor como no había sentido mientras vivía porque lo quería pero lo quería como normalmente no no cuando ya no estaba ahí es como que fue como que si mi llanto era en parte el el haberme lo perdido durante su vida como si no haber sabido amarlo suficientemente como que no tenía yo esa capacidad de amor que me la dio su el impacto de su muerte yo yo fui una persona muy poco cariñosa poco expresiva poco viva hasta que se me murió mi hijo era un buscador pero no tenía mucha capacidad amorosa entonces a mi hijo lo postergaba bastante no no lo aprovechaba él fluctuaba entre la tiempo con la madre tiempo conmigo y cuando estaba conmigo yo siempre tenía que tener alguien conmigo que que lo atendiera cuando murió como que entendí retrospectivamente cuánto le había faltado cuánto cuánto me había perdido el amarlo bien y eso influyó en toda mi vida había la idea como que él hubiera el sentido de su muerte el único sentido que le podía encontrar a su muerte es que hubiera sido para despertarme como que si hubiera venido con una misión de aparecer en mi vida y como un cometa y despertarme y me producía un poco culpa eso como muy egoísta esa perspectiva no la puedo juzgar ya lo que me decía yo es a mí me toca hacer mi parte si si yo este impulso lo lo honro continuando por este camino bueno si esto es un comienzo si si esto tendrá sentido para mí fue un gran motor darle sentido a la muerte de mi hijo llenando de sentido la vida mía no es tanto el problema que la gente no cree en lo divino la gente no cree en la profundidad de lo humano no cree más que en los fenómenos mentales superficiales y no el ser mismo la gente vive perdida entre las nubes del pensamiento y de las emociones también que produce cuando otra vida empieza cuando se pasa por el silencio se atraviesa la barrera del silencio como con los aviones que atraviesan las nubes y el cielo está siempre azul al otro lado si somos somos algo misterioso tal vez eso que llamamos Dios como una cosa fuera de nosotros es nuestro propio potencial en la profundidad de nuestra mente encontrarse a uno mismo encontrar a Dios o lo divino es la misma cosa aunque sea muy prohibido decirlo aún dentro del mundo sufi algunos los mataron por decirlo soy Dios Dios tiene ese privilegio de ser el único y nosotros deberíamos contentarnos con ser unos humanos muy falibles muy insignificantes yo creo que esa es la característica principal del mundo occidental es muy importante si a la gente se lo puede motivar a que se tome una hora al día o media hora o media hora de la mañana media hora de la tarde para no hacer nada para salirse del mundo para decir dejo caer mi cuerpo dejo caer mi mente y a ver qué queda si uno quiere ser menos cobarde habría que practicar un poco el atreverse a ser uno mismo ahora nos morimos de hambre si no no hacemos lo que se nos manda y se nos manda hacer trabajo a clavo se nos manda se nos manda sin un despotismo visible a través de un despotismo económico el organismo humano necesita un clima amoroso y la sed de amor es una de las grandes causas de sufrimiento en el mundo que se hace frente a la sed de amor frustrada que es una componente tan importante en el sufrimiento humano yo creo que hay que darle una vuelta del deseo de ser querido al deseo de poder amar yo en mi trabajo logro convencer a la gente un poco como para dedicar más energía a quererse a uno mismo si uno está siempre dependiendo que el otro lo quiera sufre más que si uno trata de quererse a sí mismo más y eso no se logra sin darse cuenta previamente de que uno se odia es decir no es cierto que el egoísmo sea quererse a uno mismo la verdad es que nos despreciamos la verdad es que nos castigamos mucho nos tratamos como duros capataces la verdad es que nos odiamos tenemos mucha rabia de nosotros mismos hay una mala relación de uno con uno mismo que no se percibe sin el autoconocimiento hay gente que dice yo me dediqué toda la vida a ser un gran ingeniero y me olvidé que el sentido de la vida no es ser un ingeniero sino ser un humano como yo trabajo con grupos una de las cosas que planteo es le digo a la gente a ver imagínense que tienen solo seis meses de vida ¿qué harían ustedes con estos seis meses? van a un médico le encuentran un cáncer ¿cómo cambian las prioridades? hay prioridades de relacionarse mejor con la gente hay prioridades de tareas que cumplir y también empieza a aparecer en el horizonte el ocuparse más de uno mismo mirar más para adentro arreglarse un poco la cabeza después les digo ahora imaginemos que son tres meses cambio el panorama otra vez son otras cosas las que aparecen después les digo imagínense que quedan cinco minutos y me invento una fantasía que hay un misil que está por caer aquí que es inevitable y la gente naturalmente se pone un poco en la actitud de la meditación si uno está esperando la muerte muy de cerca uno se arregla en cierto modo la mente uno se se pone un poco es como una es terapéutico la muerte arregla muchos problemas cuando se la percibe cerca Mahoma dice conocete a ti mismo y conocerás a Dios yo creo que es muy importante saber utilizar los obstáculos de la vida como oportunidades en cada momento somos lo que somos y como somos por situaciones causales pasadas y no hay mucha gente humana la mayor parte de la gente no es siquiera animal porque el animal está muy reprimido y yo creo que es eso una causa de dolor en el mundo que no se le ha puesto el dedo en la llaga no nos damos cuenta cuánto hemos criminalizado al animal interior que es el ser espontáneo el animal interior no es separable del niño interior que fue aplastado por la cultura con la cultura punitiva y la cultura que quiere no libertad sino obediencia yo creo que ese es el pecado original que ejercicios son útiles el aquí y ahora el hablar frente a una persona sobre lo que pasa por tu mente momento a momento te obliga a ser verdadero te obliga a tener coraje te obliga a tener conciencia de ti mismo te obliga a ser abierto muchas cosas muchas virtudes se pueden cultivar en ese contexto había una parte mía que era un niño que nunca se sintió que valía la pena lo de niño no me sentía que era querible que tenía valor lo mío no había sido mirado no se me había dado la vida no me había dado esas cosas una una vivencia que da el maternaje yo no tuve mucho maternaje muy 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 solitario muy sin vínculos entonces tuve que pasar por una experiencia de aceptarme vacío de que llegara a no desesperarme del vacío de 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 aceptar neutramente lo que la vida me ponía por el camino yo hace tiempo que me vengo sintiendo como el rey David es como que voy adquiriendo ante el mundo una presencia la gente me oye me cree tengo un impacto ya no no me siento un buscador que está haciendo algo por llegar más rápido sino que estoy como gozosamente sintiendo que la vida me está llevando muy rápido por su propio por su propio ímpetu si si quiero darle expresión a mi optimismo lo expresaría a través de la imagen de que así como a escala individual existe un proceso de transformación que es un morir para renacer no sólo en el cristianismo en todas las religiones está presente en distintos vocabularios esa experiencia que hay que dejar atrás algo para abrirse a algo más grande más nuevo los seres humanos somos como las mariposas tenemos una etapa larval somos gusanos muy comilones muy destructivos muy insatisfechos y otra y una fase adulta que es esa que aprendemos a volar que es una la vida es más plena muy multicolores hay otra dimensión de la vida yo creo que eso puede darse en esta cala colectiva que puede que estemos asistiendo a la fase moribunda de la civilización y que el morir de lo que hemos sido colectivamente sea el reverso de algo que están haciendo que se ve más el aspecto destructivo que se ve la catástrofe pero que la catástrofe no es tan catástrofe como parece que tiene un revés que hay otro otro lado que nada tan necesario para la transformación del mundo nada tan necesario para un mundo mejor que el que hemos tenido que nos vayamos a pique se ha dicho de muchas maneras se ha dicho poniéndole distintos apellidos a esto de la conciencia yo creo que hay distintos aspectos que son valen la pena ser considerados separadamente una persona no transformada una persona en el estado ordinario de la humanidad tiene una conciencia limitada del aquí y ahora del presente si uno le pregunta a una persona como estás volviendo a esa pregunta que hasta yo contesto en automático si uno se pone a contestar sinceramente tiene limitada capacidad de decir lo que como está es como asomarse a un foso muy profundo tiene que tener uno un contacto de gran sinceridad un contacto de mucha confianza con alguien para aventurarse a empezar a responder de cómo estás entonces en la vida habitual entre las personas en las conversaciones sociales no se habla tanto del presente se habla mucho del futuro de los planes se habla del pasado de las cosas que uno ha hecho los logros especialmente se habla de las cosas que a uno le gustan se habla de cómo es uno pero cómo qué pasa ahora en este momento comunicación en el presente hay poco porque hay poca vivencia del presente es una cosa que debe ser recuperada y ha habido medios de recuperar la vivencia del presente tanto en las vías espirituales como en lo terapéutico hoy en día la terapia ha importado de la espiritualidad ahora está muy de moda por ejemplo la mindfulness ha entrado en la educación ha entrado en la medicina en la salud pública esta práctica de tomar conciencia del cuerpo y de tomar conciencia del fluir afectivo en el aquí y ahora porque a dónde va a llegar uno en el autoconocimiento si no empieza por el autoconocimiento aquí cuando la experiencia sucede la experiencia no sucede en el futuro la experiencia aunque tengamos recuerdos de experiencias pasadas esa no es una experiencia fresca es un archivo que tenemos sobre el pasado tener conciencia es tener conciencia aquí y ahora y para estar para tener conciencia plena parece que la tuviéramos pero el que empieza a hacer un camino de desarrollo descubre que tenemos una conciencia muy llena de hoyos de agujeros es como un sonámbulo que está que no está y no se da cuenta de cuando no está no nos damos cuenta de cuando estamos inconscientes no vemos nuestra ausencia intermitente por eso en todas las escuelas espirituales de distintas culturas es una cosa preliminar a la meditación esa simplemente estar ahí yo le pregunto muchas veces a la gente que busca cuando viene a entrar a algún trabajo mío es alguna gente me dice lo que yo quiero es estar presente pero son personas muy avesadas son personas de mucha experiencia que han que han pensado mucho que han vivido bastante para tomarle el peso a una cosa que la mayor parte de la gente da por ya sentado estar presente luego el autoconocimiento el autoconocimiento es transformador porque el momento en que uno se mira sobre todo en el momento en que uno se da cuenta de lo que no está bien en uno de lo que no le funciona cuando uno se da cuenta de algún rasgo de carácter que le viene de la infancia que es una repetición compulsiva de algo que no sirve que le trae problemas con la gente por mucho que uno insista bueno a veces hay gente que dice ya me doy cuenta pero sigo igual hay niveles de darse cuenta cuando uno se da cuenta a fondo de algo ya se lo puede tomar con humor cuando uno se ríe de sus propios rasgos de carácter tontos cuando uno se ve a sí mismo como idiota ahí ya está empezando a hacerse sabio pero tarda bastante uno en declararse idiota uno se está muy aferrado a la autoimportancia y el autoconocimiento tiene esta dificultad de que uno es alguien y para conocerse a uno mismo uno tiene que hacer una especie de descenso a los infiernos y es como si llegamos a una época de la vida en que somos dos uno que está condicionado que no tiene otra que ser así y otro que es una conciencia medio libre que contempla la otra mitad y le duele a uno no 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 tener todavía estas lastras pero al mismo tiempo está contento porque se siente que va avanzando es como si la diferencia entre andar en círculos o andar en una espiral que alguna parte está llevando este este trabajo pero es un trabajo el autoconocimiento no es puramente cognitivo es duele hay que aguantar que uno no era tan ideal como creía que no era tan perfecto como se había hecho estamos todos viviendo una imagen idealizada creemos que estamos realizándonos a nosotros mismos estamos realizando una imagen muy brillante gloriosa de nosotros mismos entonces el el que va entendiendo el que va el que se va transformando va entendiendo la vida y que por ir entendiendo la vida está más de acuerdo con la vida se va aceptando mejor cuando se está al comienzo del camino uno no se acepta nada de bien pero se engaña al respecto uno cree que se quiere mucho bueno entonces estoy en el tema de que qué es esto de la transformación y estoy bien proponiendo que cuando uno dice la transformación es que haya conciencia allí donde había inconsciencia son palabras de Freud queremos decir distintas cosas y todas válidas y lo mismo podemos decir del amor un ser que madura una persona que se encuentra a sí misma una persona que florece es una persona que recupera su potencial amoroso seguramente perdido en la temprana infancia porque en la temprana infancia todo bebé ama a sus padres antes de que aprendan a hacer lo contrario resulta que nos plantea la vida una situación muy trágica y es que la gente que más nos quiere es la gente que nos transmute el virus de la de la sociedad el amor tampoco es una sola cosa un aspecto del amor que mucho falta entre la situación humana colectiva que se vive es la solidaridad y es una condición perdida no es una condición no lograda porque los pueblos que nosotros llamamos primitivos sí que son solidarios entonces la la solidaridad ya no se ve mucho en el mundo porque ha ganado la competencia incluso hay leyes sobre educación por ejemplo la ley española yo paso mucho tiempo en España la ley española dice que hay que educar para la competencia y las habilidades que se desarrollan a través de la educación se las llama también competencias no son competencias podríamos decir competencias para la vida competencias para una acción competitiva para una acción que en el fondo es una acción de conquista una conquista de mercados en el mundo más reciente económico en otro momento de conquista de territorios conquista de bienes pero tiene algo que ver esto con el eclipse del amor en una sociedad tan competitiva como que la mente hegemónica la mente no solidaria no se interesa mucho por el bien común no está de moda esto del bien común no hay la mentalidad ordinaria en la mentalidad no tiene tiempo para el bien vive muy asfixiada la gente muy apurada la gente muy ajetreada para tener espacio en su mente para esta idea del bien común y sin embargo quienes hayan madurado lo suficiente se dan cuenta de que uno no puede llegar a ser completamente feliz si no se interesa en el otro parece que fuera buen negocio ocuparse solo de uno mismo y no si uno se ocupa solo de uno mismo se queda seco la felicidad tiene requiere un poco más de entrega hay que renovar la comprensión de Dios que puede no llamarse Dios puede llamarse Dharma puede decir en el mundo budista en los taoístas lo llaman Tao los confucianos lo llaman Tao cualquiera nos necesita tener una personalización simbolizar lo divino en forma personalizada para tener sentimientos de devoción a valores que están más allá del amor de persona a persona o el amor a uno mismo incluso lo que podemos llamar el trabajo sobre uno mismo el perfeccionamiento de la propia mente el interés en perfeccionar la propia mente podríamos decir que es una forma de devoción porque es como si nosotros tuviéramos una intuición de nuestro potencial como si la semilla en nosotros supiera el árbol que va a ser no es completamente cierto porque si a una semilla le preguntas que va a ser cuando grande o si le preguntas a un niño que va a ser cuando grande no tiene mucho más que decir que la semilla lo vamos sabiendo paso a paso pero en cierto modo intuimos este estado pleno o intuimos si estamos encaminados o no algo así como el concepto de la estrella polar que puede servirle a los que navegan sin compás entonces hay tradiciones en oriente especialmente que nos dicen no necesitamos buscar tanto a Dios si nos ocupamos de arreglar más nuestro aparato receptor estamos queriendo queriendo sintonizar con un mundo más grande pero hay demasiada estática en nuestro aparato mental es como una radio que se escuchan puros chirridos porque estamos hablando tan compulsivamente con nosotros mismos que no somos incapaces de oír algo más allá solo en el silencio puede aspirarse a sentir algo más allá se intuye a través del silencio se hacen presentes intuiciones que vienen de más allá de esta isla de nuestro ser intelectual que es la isla de nuestro hemisferio izquierdo en que vivimos pero a ver ¿cuál es el mal de la civilización? yo decía que se pueden repetir muchas cosas con respecto al mal individual el mal individual la neurosis generalizadamente se caracteriza por una poca capacidad amorosa cuando hay psicoterapia que funciona se hace verdadera la respuesta que le dio Freud a un periodista y que a mí me gusta mucho citar porque es más lúcida que lo que dicen sus libros para querer para hablar el lenguaje simple de todos Freud dijo el psicoanálisis el objetivo del psicoanálisis es que la gente pueda trabajar y amar la recuperación del amor somos una cultura entera en que está eclipsado el amor ¿por qué está eclipsado el amor? porque son valores culturales esto de la competencia versus la solidaridad ¿cómo va a enseñarse nada bueno en una economía como la que tenemos? nada educa el egoísmo más que la realidad en que vivimos si uno no coge sus pedazos se muere y se queda hambriento no funcionaría ninguna empresa si se predican las virtudes tradicionales de una o de otra tradición espiritual se ve que eso no ocurre el que no está enterado uno que habla de ese lenguaje hay una pérdida de realidad ¿qué se hace con ese desfase? yo digo que la educación es un crimen perfecto porque nadie lo reconoce como tal es como el socio de lo que Eisenhower llamaba como llamaba el complejo militar industrial no podría sostenerse el complejo militar industrial si no se educa a las personas para funcionar sin chistar dentro de ese sistema donde la cuestión no es el crecimiento personal sino que servir a la producción o a los que manejan la producción entonces una educación para ser carne de cañón o carne de tanque o carne de de otra cosa que no no para las personas y se y la trampa es que se lo dice es para educarte para que seas una persona civilizada para que tengas una buena mente pero una una buena mente que sabe el razonamiento matemático pero que se comporta como el alemán ese que tenía la fórmula para aprender idiomas en 7 días primer día el sustantivo segundo día el verbo tercer día el adjetivo cuarto día conjunción preposición bueno en los últimos días no me acuerdo cuántos vocabulario 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 para meterlo todo aquí en el culo como te imaginas tú a lo mejor hay que esperar que se desmorone totalmente como te imaginas tú una escuela del futuro yo digo que debe ser una escuela para tricerebrados para tricerebrados que somos seres tricerebrados que tenemos no solo intelecto toda la educación ha estado toda presa del paradigma racional o racionalista somos seres que dotados de una capacidad amorosa que es vital que si la educación va a enseñarnos a vivir o como Licurgo fundador de Esparta se proponía al decir que una comunidad feliz solo puede ser posible a partir de individuos virtuosos bueno tiene que haber una educación del corazón una educación de las relaciones humanas ¿cómo se puede enseñar la empatía? ¿cómo se puede enseñar el amor en los colegios? sí se puede por ejemplo los colegios están dominados por un etos de la letra que con sangre entra el modelo del padre severo son lugares patriarcales en el sentido de que domina el espíritu masculino exigente que eclipsa el espíritu normalmente amoroso de la persona que tiene vocación de educación porque se parece un poco a la vocación materna la vocación de educar hay un nexo de cariño obviamente debía ser claro que no se aprenden cosas de nadie a quien no se quiere normalmente aunque haya profesores queribles la educación ofrece algo tan perversamente irrelevante que es muy difícil para los estudiantes aprender pero en lugar de solucionar el problema que es la ausencia del principio madre la ausencia del principio afectivo de la relación humana la tecnologización completa de la educación la instrumentalización completa en vez de solucionar lo que falta se quiere solucionar y se habla de educación de calidad poniendo más presión o procediendo más tecnología ordenadores etcétera para que la gente saque mejor nota me parece perverso absurdo llamar educación de calidad algo que no es siquiera educación en una síntesis un mensaje que tú pudieras mandar a las generaciones nuevas que va a tocar vivir los próximos 20 30 años que van a ser años muy difíciles en el mundo a toda luz bueno es un poco como el cruce del desierto en el éxodo para vivir el desierto que nos toca porque después de la época de la abundancia y de la tecnología no cabe duda que tendremos época de escasez hay quienes piensan que va a sobrevivir incluso un quinto de la población y en los países nórdicos tal vez tengamos una vida futura muy feliz en ese más pequeñita con menos tecnología pero lleguemos a sobrevivir a través de una transformación de la forma de vivir y de relaciones humanas yo creo que los adultos pueden cambiar pero es muy costoso el proceso es como nadar contra corriente de modo que todas las soluciones religiosas y terapéuticas en este momento son muy limitadas para arreglar el mundo yo pienso que no hay otra que el cambio de la educación que la educación si nos propusiéramos usarla sistemáticamente para criar una generación de seres sanos y completos de seres más sabios que nosotros más amorosos que nosotros esos seres futuros podrían tener ese mundo que siempre se ha soñado de crear instituciones mejores y formas de vida mejores pero creo que solo la educación puede cambiar el rumbo de la historia yo creo que tiene seis dimensiones la búsqueda un aspecto del camino es aprender a no hacer nada porque estamos somos como una máquina loca que siempre va a alguna parte quiere conseguir esto somos una máquina codiciosa es como si estuviera adicta a resultados y poder entonces la calma es curativa el no hacer es curativo es un aspecto del camino otro aspecto del camino es el autoconocimiento la mirada hacia adentro que uno comprende las estupideces que hace es decir las cosas que a uno no le sirven las cosas que generan dolor en uno o en la relación con otros otro aspecto es la entrega a la vida una frase un poco difícil de entender pero es como si estuviéramos viviendo vidas que no son las nuestras sino que son vidas programadas porque a los niños los programamos sin saber cómo lo hacemos pero en contraste con la vida programada hay una vida verdadera que nos está esperando pero hay algo así como profundo de un preguntarse de la persona ¿qué quiere el universo de mí? ¿qué quiere el mundo de mí? ¿cuál es mi sentido verdadero? es como una consulta con una intuición profunda que no sé no pasa por el intelecto es de otro orden hay personas que de pronto lo han sentido en su vida y descubren su vocación o su misión ¿de qué sirve conocerme tanto? no conocer hay el conocimiento psicológico que es saber cosas de uno mismo eso tiene un límite ese es un conocimiento para aplicarlo y para saber por dónde va pero el conocerse en el sentido profundo de contactar el núcleo silencioso de la mente el yo soy profundo para eso sirve porque ahí está el sentido de la vida si uno puede decir soy ya no necesita buscar la satisfacción de sus deseos mundanos que he hecho un buen uso de mi vida y que he logrado el fruto no he logrado el fruto externo de lo que pretendo que es cambiar el mundo que puede que llegue solo a ser un granito de arena pero pero he logrado el fruto interno del camino he llegado a casa digamos dentro de mí me siento que aunque ya no me queda mucha voz me cuesta andar estoy más lúcido que nunca hay una verdad que no es la verdad científica sino que la verdad vivida la verdadera moral tiene que ser con ser verdadera persona con ser lo que se es con la autenticidad se puede decir cuando cristo dice soy la verdad y la vida de que se trata eso es como ser un humano a diferencia de ser uno de esos androides que andan circulando que fueron tan programados por sus circunstancias que no son verdaderamente humanos hay mucha gente por ahí en condición de zombie yo creo que es una gran un gran acierto el de la ciencia ficción al crear la figura del zombie una inconsciencia que es devoradora una inconsciencia que justamente porque le falta vida ansía la vida devorando a través de su destructividad como individuo hay caminos hay el camino del amor al prójimo hay el camino del amor devocional es una vida tradicional hay gente que tiene ese don de amar lo divino en una forma o en otra aunque no se llame Dios aunque se llame Tao se llame Dharma hay gente que es espiritual en algún sentido y esa esa conexión espiritual lo lleva más adelante hay gente que entra por el autoconocimiento el deseo de entenderse entender la vida hay gente que entra por el vivir el momento abusando el sentido del presente hay gente que entra por el camino del detenerse del pararlo todo de parar el mundo de tener la propia mente más y más allá del movimiento de la mente misma hay el camino de del desapego el desapego que lleva a esa paz interior en la que igual uno se puede encontrar con la otra dimensión de la vida está en esos caminos y en distintas combinaciones pero para que el mundo cambie suelo decir que nuestra mejor esperanza es el naufragio que tiene que romperse tiene que colapsarse el sistema tiene que la crisis entrar en el nivel más profundo no ser una amenaza de crisis no ser simplemente algo que va decayendo sino algo que tiene que tiene que haber algo así como un fracaso de la autoridad establecida para que la gente para que la vida se reorganice para que la comunidad pueda funcionar de otra manera está el potencial en la comunidad de un mundo nuevo está se siente que hay una juventud vibrante especialmente pero los que están mandando no quieren que sean otros la conciencia es fundamentalmente el contenedor y no el contenido hay fenómenos mentales como el pensar el sentir el querer los hábitos la voluntad hasta cierto punto hay eso que existe en la conciencia pero ¿qué es la conciencia en sí? dicen los budistas que a lo que más se parece la conciencia es el espacio que es un campo que es como un espejo en que se reflejan las cosas pero que el espejo es vacío el espejo no es nada y que porque no es nada refleja todo y que en cierto modo genera todo yo creo que esa es una una buena analogía si queremos decir qué es la conciencia la primera aproximación es nada pero se quedaría corto decir nada si no fuera una nada de la que surge todo claro es una nada pero ¿cómo es una nada que surge todo? entonces no es una nada es todo porque no, no es nada pero surge todo es una situación paradojal pero es así es como si fuéramos todo esferas que emergen de su centro pero el centro siempre es vacío porque vacío se parece a lo a lo que es el espacio que solamente contiene solamente es un medio hay un tipo de meditación en que el énfasis está en la claridad de la percepción de lo que está ocurriendo estoy aquí estoy entre ustedes me tiembla una mano me tiembla una pierna siento mi voz son meditaciones que van parten de la aquí y ahora y que con la intensificación de la claridad de la aquí y ahora llegan al despertar de un sentido de la presencia que importa más que los contenidos es como que hay la conciencia del cuerpo hay la conciencia de la emoción hay conciencia del pensamiento que se cultiva tanto en el psicoanálisis en la asociación libre que estoy pensando ahora que estoy pensando que pasa por mi pensamiento pero culmina todo eso en la conciencia de la conciencia eso es más sutil porque la conciencia es invisible entonces pero hay una conciencia de la conciencia hay una eso es como tomar distancia un poco si es la atención a la atención misma aunque de la atención no haya nada que pueda decirse si uno se siente que uno se vuelve presente todo vibra más se vuelve más bello todo se vuelve más interesante todo si yo verdaderamente estoy aquí te siento más a ti si yo verdaderamente estoy aquí el verde de esos bambúes es más verde eso se siente mucho la gente que toma drogas ciertas drogas uno de los estados que produce las drogas es simplemente un aquí y ahora más exaltado uno se hace más presente esa es una dimensión de la meditación la atención clara la claridad y hay otra dimensión de la meditación que es el parar la mente pensante ir hacia la quietud y esa quietud a veces se da espontáneamente como una persona que está en la playa tomando el sol hay un sentido de reposo de simplemente estar en que no interesa ponerle nombre a las cosas es como dejar dejarse atravesar por la vida si se juntan esos dos tipos de meditación la mente clara y la mente calma la percepción si entonces uno está sin hacer nada en un estado de quietud en un estado de es como es puro estar es que no hay nada de que uno pueda decir pero en esa nada está uno y eso se va profundizando y se va poniendo cada vez más feliz ese estado es una paz que no es solo tranquilidad sino una tranquilidad cálida una tranquilidad sí, sí grata como más gozosa como un gozo de ser condenar a los jóvenes a ocuparse de aprender cosas cuando ya esas cosas las tienen todas en el teléfono móvil es un gesto muy inútil cuando la gente debía estar viviendo aprendiendo de la vida moviéndose entre personas aprendiendo cómo se hacen las cosas aprendiendo a seguir sus intereses es injustificado me parece encerrar a la gente en ciertos lugares que terminan siendo cárceles con una propaganda de que son necesarias y buenas para la vida futura son para crear gente para las empresas crear gente para la producción consumidores obedientes sí enseñar obediencia sobre todo enseñar el currículum fundamental sin que la gente se dé cuenta de que respetar las autoridades no insistir mucho en su propio pensamiento en su propia expresión uno que ha pasado por el colegio seguramente seguramente tuvo uno o dos profesores a quienes quiso a quienes respetó y que son las personas que lo interesaron en entender cierta materia si uno tuvo un gran profesor de matemática si es una persona la que tuvo a uno le termina gustándole la matemática pero tiene que el contenido pasar por una persona y la educación no no le enseña a la gente a ser personas y a los educadores no se les enseña a enseñar como personas se les enseña a transformarse en repetidores de información pero un profesor que insista en ser persona y tener diálogos personales con sus alumnos saludarlos preguntarles cómo están e interesarse verdaderamente en tener una relación personal independientemente de lo que mande el currículum les hace un gran favor porque si hay una resistencia de parte de los educandos en parte es por esa carencia porque se siente que hay una educación inhumana en la cual nadie se siente entendido nadie se siente acompañado nadie se siente que importa la educación patriarcal como yo la llamo carece de maternaje y la mayor parte de los educadores entraron en esa carrera por un deseo un poco materno de ayudar de ayudar de colaborar con un con un proceso aprendizaje de desarrollo de los jóvenes que se parece mucho a la labor de una madre entonces son madres son gente que entra por una tarea materna y que se ve encajada en un sistema paterno severo de deberes de exigencia donde no cabe el acompañamiento propiamente tal la relación personal la relación empática hasta cierto punto uno puede y hasta cierto punto uno es impotente ante un sistema que arrastra la escuela llena tanto de tareas a los muchachos a los niños después a los jóvenes en las universidades como si hubiera una pasión de las autoridades de hacerse sentir exigiendo más entonces tiene que hacer esta tarea y leerte este libro y hacer esto y aquello y si uno como joven se toma en serio lo que le piden las autoridades pedagógicas no puede vivir se pierde la vida en cierto modo nos pasa a todos que la vida va cada vez más rápido y nos roba la vida la vida se burocratiza a tal nivel que es una gran interferencia hay una gran pérdida de energías en el mundo en que la gente por razones económicas termina haciendo algo que no le gusta seguir un propio camino significa seguir la vocación tener un sentido para qué sirve uno qué talentos tiene los humanos tienen destinos muy diferentes unos de otros a veces una niña que no que no es buena en el colegio según dicen las autoridades del colegio simplemente tiene vocación de bailarina y eso no se descubre en un colegio yo tuve un gran maestro que no se llamaba a sí mismo maestro y no le gustaba que yo lo pusiera de maestro pero era un ser que había hecho todo el camino un iniciado un 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 sabio digamos un sabio no de saberes sino de haber hecho la gran transformación Totila Albert a quien mencionaste y él era un poco yo lo veía como un Cristo viviente que vive esa tragedia de de que el mundo está al revés y el mundo que está al revés no ve a las personas que están en la verdad entonces era una persona que pasaba inadvertida no no era exactamente un crucificado a veces se ven personas que por su exceso de verdad respecto al mundo son apaleados por el mundo pero yo veía a este Totila Albert que tenía una gran integridad y que decía las cosas como son y la gente por su falta de talento diplomático no lo llevaba mucho en cuenta y yo empecé con Totila Albert a querer ordeñarlo no solo preguntándole cosas quería entender como él veía el mundo sino como actuaba como que me impregné de él a través de algunos años de mi vida y él me decía tú me miras para arriba pero no está bien está bien porque miras a través de mí pero no estaría bien si tú me miraras como más grande porque somos amigos me dijo a mí me gustaría que me trates como un hermano era una persona que no se ponía de maestro no se ponía de autoridad y tal vez veía que yo tendía a ser una persona demasiado latrante no creo que le haga bien a la gente que le digan que está garantizado un final feliz así como en la psicoterapia un terapeuta le da palos al paciente los buenos terapeutas tienen algo que como los maestros espirituales que no son tan de buenos modales y de hacer que el otro se sienta bien hay que volver al vientre de la madre para volver a nacer como se puede entender volver al vientre de la madre es como volver a recogerse de la vida cuando se empieza el camino uno se sale un poco de la vida uno deja un poco las miras tan fuertes como que empieza a trabajar en una otra vida interior y llega un momento en que culmina eso como un recogimiento como una incubación los templos griegos tenían lugares de incubación específicamente entonces hay una época en que uno no es tan útil a los otros porque está teniendo que ponerle tanta atención a su propio proceso pero en las tradiciones se dice que hay que permitirse ese egoísmo porque si no uno nunca le va a servir a los otros como le servirá a los otros si uno termina ese camino que pasa por ahí yo creo que eso puede darse en esta cala colectiva que puede que estemos asistiendo a la fase moribunda de la civilización y que el morir de lo que hemos sido colectivamente sea el reverso de algo que están haciendo que se ve más el aspecto destructivo que se ve la catástrofe pero que la catástrofe no es tan catástrofe como parece que tiene un revés que hay otro lado que nada tan necesario para la transformación del mundo nada tan necesario para un mundo mejor que el que hemos tenido que nos vayamos a pique que estamos navegando en un gran navío el navío patriarcal digamos lo que llamamos civilizaciones las civilizaciones han sido distintos navíos patriarcales todas sociedades basadas en el mismo patrón que no es sólo el patrón del dominio del hombre sobre la mujer y la autoridad excesiva sobre los niños sino que el el desmedro de la vida desde una posición excesivamente de una inteligencia operativa que no tiene capacidad empática lo que llamo mente patriarcal no es simplemente el reflejo de que dentro de nosotros también hay un macho que domina sobre la parte femenina y amorosa y un adulto que domina demasiado sobre el niño interior el niño interior debe ser oído más debe ser vivido más debe ser en cierto modo resucitado porque está un poco sepultado y así entiendo ese dicho evangélico vengan los niños hacia mí como que la parte niño de nosotros es la parte más verdadera más un gran potencial los niños nacen mucho mejor de lo que nosotros somos vamos a ver no vamos a ver Gracias.